Desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace ya 20 años, han sido constantes los intentos del gobierno de Estados Unidos en derrotar a la revolución bolivariana. Las organizaciones de oposición antichavista no han dejado de recibir directrices y financiamientos constantes de Washington, y tampoco han dejado de recibir apoyo propagandístico en los grandes medios mundiales. Sin embargo, nos preguntamos, ¿en qué se ha sostenido la narrativa mediática en favor de la oposición venezolana? Revisemos los cinco mitos sobre la oposición venezolana. Mito número uno. La oposición venezolana es pacífica. Los grandes medios siempre se esfuerzan por incluir el adjetivo pacífico al describir cualquier iniciativa de la oposición antichavista. El objetivo es establecer la idea que cualquier respuesta a estas actividades es violenta y represora. A pesar de esto, durante los últimos 20 años la oposición ha demostrado una y otra vez estar dispuesta a recurrir a la fuerza para tomar el poder. Llegó el momento de volver a empezar a calentar la calle. Golpe de Estado 2002. Luego de que el gobierno de Chávez promulgara un paquete de leyes orgánicas para la implementación del proceso bolivariano, las clases hegemónicas propiciaron un levantamiento cívico-militar que derrocó al gobierno bolivariano, secuestró al presidente Hugo Chávez y eliminó todos los poderes públicos. Hasta que una masiva movilización popular acompañada de fuerzas militares afines restituyera el hilo constitucional en menos de 48 horas. Guarimbas 2013-2017. Grupos de choque opositores impulsaron fuertes olas de violencia a nivel nacional, que resultaron en cientos de asesinatos que incluían miembros de las fuerzas de seguridad, simpatizantes del gobierno bolivariano, miembros de la propia oposición y hasta simples transeúntes. O esto cambia, o esto revienta. Batalla de los puentes 2019. Después de la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó, diferentes líderes opositores han llamado abiertamente a una intervención militar de Estados Unidos, mientras la Asamblea Nacional Opositora se suscribió al Tratado Militar TIAR. El escenario más importante para lograr esta intervención injerencista fue la Batalla de los Puentes. Un evento en que la oposición venezolana intentó imponer el ingreso de fuerzas extranjeras para entregar una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, generando una gran violencia con fuerzas paramilitares en las fronteras con Colombia y Brasil. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Mito número 2. La oposición venezolana es democrática. La otra etiqueta siempre asociada a la oposición venezolana es la de democrática. Esta es una extensión del llamado excepcionalismo norteamericano y la propaganda que sostiene su política exterior. Todas las acciones de Washington y, por tanto, de sus aliados en Venezuela son presentadas como defensa de la democracia y, en consecuencia, sus promotores son demócratas. Contradictoriamente, en las más de 25 contiendas electorales en Venezuela, la oposición venezolana ha boicoteado, cantado fraude y saboteado permanentemente las instituciones y normas democráticas en Venezuela. Elecciones presidenciales 2013. Una vez realizadas las primeras elecciones presidenciales luego de la muerte de Hugo Chávez, el resultado fue la victoria del candidato oficialista Nicolás Maduro, con cifras estrechas sobre el candidato opositor Enrique Capriles. Esta vez, la oposición intentó diversas estrategias para deslegitimar el resultado, con apoyo de Estados Unidos impulsando lo que hasta ahora fue la etapa más violenta de la historia reciente del país, las denominadas juarimbas, cuyo fin era implementar un método de presión paramilitar con el llamado a descargar la rechera de Capriles Radonsky luego de su derrota electoral. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Elecciones Asamblea Nacional 2015. Luego de ganar las elecciones legislativas de este año, la oposición se dedicó a utilizar el parlamento para derrocar al gobierno del presidente Maduro. El liderazgo opositor intentó inventar un proceso de impeachment, reducir la duración del mandato presidencial, además de cuestionar la nacionalidad del presidente Maduro y otros artilugios anticonstitucionales fuera de la potestad de la Asamblea Nacional. Elecciones Presidenciales 2018. En lo que ha sido el patrón en las contiendas recientes en Venezuela, los principales sectores de la oposición decidieron no participar en las elecciones presidenciales del 2018, proclamando de antemano que las elecciones serían fraudulentas. Esta estrategia sentó las bases para la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como presidente, y para el recrudecimiento de las sanciones del gobierno norteamericano. Mito número 3. La oposición venezolana es honesta. Históricamente la derecha política en Venezuela ha sido catalogada como corrupta. Los 40 años de puntofijismo dejaron en claro que la honestidad no es uno de sus dones. Muchos de los líderes de entonces permanecen como voceros de la oposición ahora. En la actualidad, a solo unos pocos meses de la administración autoproclamada de Guaidó, también quedó en evidencia su talante deshonesto. Presupuesto para ayuda humanitaria 2019. Uno de los más grandes escándalos del año 2019 dentro de la propia oposición, tuvo que ver con el presupuesto recogido en Colombia por concepto de ayuda humanitaria durante el mes de febrero de ese año. Los propios medios pro oposición revelaron que los enviados de Guaidó habían gastado cientos de miles de dólares en hoteles y restaurantes de lujo, compras de bienes y productos costosos, viajes y otras extravagancias como el pago de damas de compañía. Alianzas con el grupo paramilitar Los Rastrojos 2019. Unas semanas después de la batalla de los puentes, la organización no gubernamental colombiana Progresar reveló que el líder opositor, Juan Guaidó, había cruzado la frontera hacia Colombia gracias al grupo paramilitar Los Rastrojos. Las imágenes filtradas dejaron claro con qué tipo de apoyo realmente contaba el autoproclamado en Colombia para sus planes de ayuda humanitaria en Venezuela. Los presidentes Piñera de Chile y Duque de la propia Colombia fueron parte también de estos honestos planes de ayuda. Activos Venezolanos 2019-2020 Casa Blanca ha ordenado congelar todos los activos de Venezuela. El reconocimiento del autoproclamado Guaidó por parte de países como Estados Unidos y Colombia permitió a la oposición tomar el control de activos venezolanos en el extranjero, como la corporación petrolera Citgo. Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Colombia, fue justamente quien se atrevió a denunciar que los administradores nombrados por Guaidó para la empresa Monómeros de Venezuela, subsidiaria de la petroquímica venezolana Pekidén en Colombia, estaban destruyendo la empresa bajo actos comprobables de corrupción. Mito número 4. La oposición es autónoma. Mientras los grandes medios se esfuerzan por presentar a una oposición con aparente agenda propia, representando los intereses de la mayoría de las y los venezolanos, los hechos cuentan otra historia. Durante los años de la Revolución Bolivariana, el gobierno de los Estados Unidos y sus países aliados en el continente como los gobiernos de Colombia, Chile, Brasil o Perú han asumido abiertamente la dirección de los intentos por derrocar al gobierno venezolano. Sanciones a Venezuela 2014-2020. El mejor ejemplo del cordón umbilical que conecta a los principales sectores de la oposición a Washington son las sanciones impuestas contra la nación caribeña desde el año 2014 bajo la administración de Obama. Solo durante el año 2019, el Departamento del Tesoro recrudeció el bloqueo petrolero, sancionó el programa de alimentos subsidiados CLAP e impuso un embargo general, todos con la concesión de los líderes de la oposición venezolana. Financiamiento externo 2017-2020. El hecho de que la agenda opositora esté determinada por Washington se debe en gran parte a que las agencias norteamericanas son la principal fuente de financiamiento de los partidos y ONGs opositoras. De acuerdo con la propia USAID, la oposición venezolana ha recibido 467 millones de dólares desde el año 2017. Queremos agradecer a la administración Trump, el presidente y el vicepresidente, por su compromiso en favor de nuestra lucha para restaurar la democracia en Venezuela. Visitas a Washington 2019-2020. Han sido recurrentes los encuentros entre líderes opositores y oficiales norteamericanos. En momentos claves como el de la autoproclamación presidencial de Guaidó, se reveló que una llamada del vicepresidente norteamericano Mike Pence fue la que dio luz verde para tal acción. Otro ejemplo simbólico fue la visita de Guaidó a la Casa Blanca el 5 de febrero de 2020, siendo recibido por el propio Donald Trump, quien le dio directrices para ejecutar más acciones contra el gobierno venezolano. Mito número 5. La oposición venezolana es unida. El último mito sobre la oposición venezolana en los grandes medios tiene que ver con su aparente unidad. Aunque en algunos momentos las principales fuerzas opositoras lograron presentar un frente integrado contra el chavismo, no es menos cierto que en los momentos claves se han dividido abiertamente por disputas internas. Mesa Nacional de Diálogo 2019. Una facción opositoria rompió filas denunciando algo que ya era obvio, que las sanciones estaban golpeando duramente al pueblo venezolano. Este sector abrió un proceso de diálogo con el gobierno para ingresar al juego político por los canales constitucionales. División Parlamentaria 2020. Otra fracción de la oposición rompió con el liderazgo de Guaidó, por las graves acusaciones de corrupción de uno y otro lado. Esta división derivó en que los sectores opositores apoyados por Washington perdieran el control de la Asamblea Nacional y Guaidó fuera sustituido en la presidencia del parlamento. Rápidamente este hizo lo acostumbrado. Declaró un parlamento paralelo que mantuvo el apoyo de Estados Unidos y los aliados habituales. Elecciones parlamentarias 2020. Se avisó ahora una próxima división dentro del golpeado frente de oposición. Estados Unidos ya tomó posición anunciando que no reconocerá las elecciones, mientras que otras y otros voceros opositores ya han reiterado su posición de no participar mientras no se logre derrocar al gobierno de Maduro. Sin embargo, partidos tradicionales en Venezuela como Acción Democrática declararon su intención de participar. En conclusión, la oposición venezolana se muestra violenta, antidemocrática, corrompida, desintegrada y errática durante toda la historia reciente venezolana sin perspectivas de corregir. La recién Operación Gedeón, un fracasado intento de golpe con mercenarios preparados en Colombia que intentaron una incursión por vía marítima a la nación, dejó en claro su talante. Por suerte para ellos, cuentan con los grandes medios del imperialismo y sus aliados, siempre dispuestos a construir los mitos que las sostienen.